¿Qué chavos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de El Gemelo Malo, episodio número 28 y pues venimos de vacaciones, estuvimos ausentes, creo que fue una semana o fueron dos semanas sin podcast pero pues ya estamos de regreso aquí, ya estamos de regreso listo para cotorrar y pues más que nada este podcast va a ser para platicarles lo que pasó en las vacaciones y algunas recomendaciones sobre los lugares de la ventana y el sargento que están en La Paz, Baja California Sur y vamos y pues como se podrán dar cuenta, ahora estamos en el cuarto de televisión de la casa nos acabamos de cambiar para acá, acabamos de poner un setup de una computadora de las que normalmente tenemos para streamear y esto para más que nada para facilitarnos pues el hacer el podcast en nuestra casa, ya no tener que andar quedándonos en los locales hasta noche poder venir, estar a gusto aquí y poder tener esa flexibilidad de hacer el podcast de hacer las reacciones sobre todo también más que nada de hacer las reacciones porque vamos a empezar a hacer las reacciones de House of Dragon y The Voice los jueves y los domingos respectivamente con cada una de sus series y pues vamos a empezar a hacer las series grupales, las que llamamos algunos amigos y amigas para que nos juntemos y podamos entre todos pues más que nada reaccionar a la serie pues sea un poquito más interesante por ahí uno que otro comentario sobre cada uno de los episodios que vayamos a estar viendo pero pues vamos a empezar, ahora pues les digo, estas fueron mis vacaciones en La Ventana y el Sargento de La Paz, Baja California Sur les recomiendo que si quieren ver un blog, todas las imágenes bueno, si son imágenes, síganos en el Instagram de Giga Twins Oficial ahí vamos a estar subiendo varias fotos al igual que en el DJ Rafty J en mi Instagram en esas vamos a estar subiendo muchas de las fotos pero si quieren ver el blog completo vayan y entren a el canal de YouTube de Giga Twins en el canal de YouTube de Giga Twins ahí es donde vamos a estar subiendo todo lo que es los videos, el blog y todo el contenido que vamos a estar sacando sobre estas vacaciones en este podcast pues yo solamente les voy a ir contando mi experiencia algunos tips y qué era lo que iba pasando en este viaje a La Paz, Baja California Sur y pues vamos a empezar, día uno llegando a La Paz nos fuimos, ¿qué fue? a ver, para no mentirles, nos fuimos un sábado sábado en la mañana, de hecho un día antes el viernes 7 de junio habíamos ido a ver justamente a Pur de Patos el Cojo Feliz y el tío Robert en el Teatro del IMSS de aquí de la ciudad de Tijuana y fuimos el sábado súper temprano a las 5 o 6 de la mañana creo que agarramos el avión para irnos a La Paz por lo tanto llegamos también muy temprano como a las 10 de la mañana creo que llegamos a La Paz entonces por lo tanto desde el junio 8 teníamos nuestro primer día para hacer cosas mis papás pues ya tenían, ¿qué les gusta? fácil un periodo de 3 semanas ya ahí de vacaciones en La Ventana es donde se estaban quedando, en un departamento que lo rentaron por un mes completo entonces nosotros llegamos los últimos 10 días para quedarnos pero pues desde el día 1 pues llegamos a La Ventana que está súper cerquita de La Paz la verdad me sorprendió y lo fácil que es la ruta de la carretera ojo solamente que el detalle es de que hay bastante vacas, ganado, chivos hay varios animales que se te pueden cruzar en la carretera entonces tienes que ir con mucho cuidado porque son puros carriles de uno de un carril de ida y un carril de regreso entonces por ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? pero de ahí en fuera fueron 50 minutos de La Paz del aeropuerto de La Paz para llegar a La Ventana que la verdad pues es un pueblito súper chiquito este prácticamente un pueblito bicicletero este que justamente al lado de la ventana está también El Sargento que es otro pueblito también y lo interesante aquí es que tienen pegados luego luego las playas, ¿no? pero bueno, vamos, llegamos, nos alistamos serán que les gustan las 11, ya las 12 de mediodía y pues vámonos a conocer la primera playa en el día 1 nos llevaron a una playa que está un poquito ya más lejitos de ahí de la ventana bueno, está la ventana luego cruzas El Sargento y es como de las últimas playitas de ahí del Sargento que agarras un pedazo de terracería porque pues sí están pavimentadas las calles de ahí de estas ubicaciones pero agarras un pedazo de terracería que pues antes se podía entrar pero no sé qué bronca traen con el gobierno que ya no te dejan entrar ahí a la parte cerquita y tienes que agarrar un pedacito como que alterno de terracería para llegar a esta playa que se llama Playa Agua Caliente y Playa Agua Caliente básicamente es una playa que está como que en una zona de aguas termales como que una zona volcánica al parecer entonces pues se llama Playa Agua Caliente por lo mismo por lo del nombre de que pues el agua está caliente entonces básicamente esta playa consiste en que es una playa de prácticamente de mucha piedra en la pura orilla de la playa pero curiosamente la gente ha hecho como un tipo de fositas entonces tú entras a la playa directamente y alrededor del agua donde tú entras ya es como una barrera como un círculo de piedritas como para que te puedas meter ahí porque si hay bastantes piedras de estas no piedras filosas pero son piedras de estas de las circulares así como que ya talladitas como que lisas entonces está un poquito peligroso porque te puede resbalar pero les digo tienen varias como que este círculos de unas fositas donde entras y es pura arenita y te cubre pero pues te llega que te gusta a mí me llega a la cintura entre la rodilla y la cintura entonces es agacharte y ponerte ahí y pues si encuentras de repente como que esas zonas donde el agua está caliente e incluso si pones tus manos como se dice por abajo de la de la como se dice de la arena si pones tus manos por abajo de la arena se siente muy caliente a pesar de que estás como se dice estás adentro del agua es como que metes tus manos por abajo de la arena se siente muy caliente como si estuvieras tocando la arena afuera que está afuera del agua como si le estuviera pegando el sol directamente y pues es parte de lo del de lo cálido de que es este este tipo de este tipo de playa por por la zona en la en la que está entonces este el único detalle que no me gustó de esta playa es que pues si es muy difícil entrar a nadar prácticamente tienes que irte por al lado caminando y encontrar por ahí algún caminito que sea de de la mayor cantidad de arenita para entrar afortunadamente nosotros pues traemos equipo de snorkel entonces pues entramos a hacer snorkel una vez entrando pues ya te quedas flotando pero no es una playa de esas de las que puedas entrar y ah pues me voy a meter a nadar y sin problema a pisar piedras no porque pues está este luego luego están las piedritas luego avances esa zona de piedras y lo que sigue es una zona de corales prácticamente entonces en esa zona de corales pues corres el riesgo de pisar alguna piedra más filosa algún coral e incluso algún erizo entonces pues ya se complica un poquito la cosa pero si vas como para estar flotando arriba viendo con tu snorkel y todo eso está está perfecto tienes que buscar tu zona para entrar pero de ahí en fuera pues está está prácticamente perfecto de ahí pues ya pasamos el día ahí en playa agua caliente ya luego nos regresamos y pues ya me explicaron mis papás lo que verá la situación esta del departamentito en donde nos estamos quedando que es un departamento bastante completo cabe mencionar que la ventana y el sergento son zonas muy turísticas y son zonas donde ya va gente pues muchos gringos europeos y todo eso nosotros fuimos ahora en junio les digo llegamos el 8 de junio que es una zona pues no alta temporada de turismo extranjero pero la temporada alta de turismo extranjero es de que les gusta de octubre noviembre diciembre por ahí por esas fechas que es donde se llena pues que todo el turismo extranjero llega y pues está un poquito abarrotado el pueblo se hace tráfico entre comillas porque hay bastantes carros circulando en el pueblito y pues nosotros nos quedamos ahí en ese departamento donde mis papás pues ya tienen tiempo yendo ahí a la paz y pues y rentando y pues viendo donde son las mejores zonas aquí en esta zona donde nos quedamos pues como ellos agarraron el mes completo pues fue un trato directo con la con la encargada y se lo dejaron a 450 pesos la noche porque es temporada baja y fue un trato directo mientras que unos tíos llegaron ya también para los últimos 3-4 días y les salió en 900 pesos como eran menos días y era un pues un periodo de fin de semana nada más 900 pesos la noche pero en temporada alta por ahí en eso de como se dice el trato en Airbnb pues si vas a encontrar los de 1600 pesos para arriba ¿no? obviamente dependiendo la zona dependiendo lo que tiene el departamento pero pues es una zona yo creo que para renta más o menos regular o sea lo que es el sargento la ventana vas a poder encontrar desde precios muy accesibles dependiendo de lo que estés buscando como solamente dormir tener lo básico hasta precios mucho más altos con ya departamentos o este o casitas ya completas ¿no? y mucho más pegadas a la a la playa en realidad también ahí pues les digo mercaditos todo es muy local es mucho comercio local apenas se acaban de meter los oxos entonces el único detalle es que por ejemplo los mercados lo que es este la comida todo esto lo que es el comercio pues es prácticamente para turismo extranjero entonces vas a encontrar por ahí precios algo caritos nada descabellado para nosotros los que venimos de Tijuana es como si estuviéramos comiendo por ejemplo en Tijuana no sé un platillo normal 200 entre 160 200 220 pesos por ahí entonces este también los mercaditos son un poquito más caros les digo acaban de meter oxos y apenas como que la gente se está preparando está aprendiendo entonces por lo tanto la atención es un poquito tardada los ves un poquito solamente hay un oxo que ya vende chévere entonces lo ves un poquito medio con desabasto batallas un poquito por el hielo entonces tienes que tener un poquito de paciencia para surtirte de lo que vayas a necesitar para los días de playa para los días de estar en tu departamento lo que quieras cocinar etcétera para el día 2 el día domingo 9 este pues vamos a nuestra segunda playa que nuestra segunda playa se llama Ensenada de los Muertos y este o mejor conocido como Bahía de los Sueños nosotros al principio pensamos que bueno en Google lo encuentras como Playa Ensenada de los Muertos mientras que los letreros cuando vas llegando ves Bahía de los Sueños Playa de los Sueños o mucho más como que de los sueños empiezas a a ver eso entonces pensamos que era como una disputa como que ay como ya se volvió turístico le quieren quitar este nombre de de los muertos ¿no? y que sea mejor de los sueños pero no ya nos explicaron que en realidad la bahía es Bahía de los Sueños y la playa playa Ensenada de los Muertos entonces fuimos a esta playa que yo creo que también es de las más retiraditas de aquí de la ventana que está pues que les gustó unos 40 50 minutos de 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 lejos pero es una de mis playas favoritas yo creo que hasta ahorita fue la favorita de de ahí de la ventana y del sargento porque básicamente es este es una playa tiene un restaurantito luego más adelante les voy a platicar de este restaurantito pero tiene un restaurantito y la playa es un poquito más más limpia más como que más curviada con mucho mayor fácil acceso tiene de cuenta como cualquier otra playa que tiene sus una que otra piedrita o su línea de piedritas en la entrada pasas esa línea de piedritas y ya te puedes meter luego luego se pone un poquito más más onda entonces está muy accesible para que puedas entrar a nadar sin equipo de snorkel así para que estés flotando estés echando la nadadita y es una playa pues libre de corales o sea ahí en realidad no tienes que ir a hacer snorkel porque no hay hay unas piedras más pegadas al como que al muelle viejo pero en realidad es más que nada ir a pasar el día en la playa y fue de les digo fue de mis de mis como se dice de mis playas favoritas y pues ahí pasamos el día justamente antes de llegar a esta a esta playa playa encenada de los muertos llegamos a a uno que se llama creo camarones el el sueño algo así el rumbo a playa encenada es un es una casita que tiene letreros así muy de fosforescentes donde venden almeja este venden este escabeche venden camarones entonces compramos algunos camarones almeja para abrir en la playa y hacernos un coctelito ahí le ayudé a mí para abrirlos a limpiar para recordar la técnica de limpieza sobre todo y pues pasamos un día muy agradable ese día día 2 en la playa encenada de los muertos ahora vamos al día 3 el día 3 aprovechamos para levantarnos muy temprano e irnos a Cabo Pulmo que Cabo Pulmo si es un tramito de ahí de donde estamos de unas 2 horas de la ventana entonces nos fuimos como a las 7 creo para ir llegando allá entre 9 y 10 de la mañana para ir a Cabo Pulmo y tomar el tour porque mis papás ya habían tomado el tour de Cabo Pulmo que es una zona protegida es zona protegida entonces pues esperas ver todo lo que es fauna, flora en los tours y ver cosas muy bonitas y que valen mucho la pena entonces llegamos y luego luego pues se notaba eso y también el camino es un poquito brusco porque es mucha terracería por ahí están haciendo apenas ciertos segmentos con este con pavimentación que ellos mismos se ve que que lo mandaron hacer se ve una luz ¿no? que ellos mismos lo mandaron este hacer estos caminos de pavimentación entonces este mandan a hacer estos caminos pues llegar un poquito más rápido pero llegamos y igual pues vimos temporada baja no hay gente y nos llevaron con el mismo tour o con las mismas personas que ellos ya habían hecho el tour ¿no? entonces este llegamos y pues no pues para preguntar ¿cuánto sale el tour? no pues unos 1400 por persona y que no sé qué y hacemos esto 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 los llevamos a las navajas a ver este coral peces luego los llegamos los llevamos con los con este cardumen de de peces ay que se me fue el el nombre ¿cómo era el nombre? se me se me olvidó el nombre pero es un cardumen de estos peces grandes así plateados azulitos grandísimos este entonces que eso ir a una zona para ver si vemos tortugas más porales etc no pues 1400 lo chistoso es que estamos ahí pues preguntando y todo y mi mamá era como pues la que ya sabía era la que andaba preguntando y que van a hacer y que no sé qué y ya nos estaban diciendo y el tour al principio pues nos vio eran mi papá mi mamá Pedro y yo entonces éramos cuatro entonces yo creo que pensaron que los cuatro íbamos a tomar el tour y entonces no pues que sí 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 lo vamos a tomar y ya no pues empiezan a registrar sí que no sé qué y nos empezamos a registrar y ya luego no pues van a ser 1400 de cada uno son cuatro son tanto y en eso mi mamá dice no pues es que nada más lo van a tomar ellos dos solamente son ellos ellos dos y vi ¿qué? como que se quedaron así como que como que friseados y como que se voltearon a ver como que pelaron los ojos como que nada más ellos dos sí no es que nosotros ya lo tomamos hace cinco años con ustedes mismos y que no sé qué y que blablabla y si se quedaron así como que pelaron los ojos yo creo que iban a decir algo como de que no pues es que necesitamos que un mínimo sean de cuatro personas que se entendería para sacar pues que para pagarle a los guías al navegador y la gasolina y todo eso pues por dos personas son dos mil ochocientos este dos mil ochocientos pesos en realidad pues yo no sé cuánto es el costo y si en realidad le sale pues llevar dos personas pero pues era temporada baja y ya era mediodía y era como normalmente a esa hora ya era la hora que iba saliendo el último tour de ellos entonces era como que yo creo que han de haber dicho no pues peor es nada este entonces dijeron adelante no pues no pues este ya está no pues vamos a hacerles el tour saben nadar saben esto si no ya hemos hecho tour ya nosotros hemos hecho snorkel bla 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 por ahí también este nos iban a a dar parte del parte del tour pues unos wetsuits este unos trajes de estos de neopreno para pues para el frío porque pues es agua fría en la que vamos a estar nadando y nosotros como que ah no pues está bien y sobre todo más que nada por protección porque de repente hay agua mala entonces de repente hay mucha agua mala entonces también para evitar algún accidente y pues que te puedas cubrir sobre sobre todo ¿no? entonces pues ya no pues el tour consiste en que te lleva cuatro puntos donde ves corales los peces este grandes que este que les digo que es que se hacen como una pared y el tour dura de dos a dos horas y media ¿no? y pues ya salimos y todo y bla bla prepararon el barco salimos con chaleco obviamente siempre sin ponerte bloqueador salimos y pues era este el día que de hecho por si les interesa la agencia con la que fuimos con las que tomamos el tour se llama Cardumen Cardumen Cabo Pulmo por si les interesa la verdad muy buena onda el guía y el capitán el que iba manejando la lancha este pues de edad este jóvenes entonces nos iba explicando y todo esto y toda la situación hasta que llegamos a un primer punto que se llama las navajas que son como que unos arrecifes o unos corales que pues tienen en forma de navajas que son como tres hileras entonces ahí ya nos bajamos este para ver más que nada pues los peces de colores así como que ya lo llamativo de color y todo el show la verdad muy bonito si quieren ver las imágenes les recuerdo entren al canal de YouTube de Giga Twins ahí va a estar el blog con los videos completos de lo que es este este tour después de ahí nos subimos y pues este pues si nos dijo así como que el agua estaba muy 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 fría y nosotros nos metimos sin el sin el wetsuit y pues él lo hacía así que está muy frío y que no sé qué ya nos subimos y íbamos agarrando cura porque pues decíamos nada pues es que nosotros estamos acostumbrados imagínate acá en Tijuana tenemos este Rosarito Ensenada Playa de Tijuana y el agua es friísima te congela entonces es un agua donde puedes estar a lo mucho unos 15 minutos 30 minutos sin sin wetsuit es una zona de surfers que pues vienen a estar te ponen morada las extremidades entonces estamos acostumbrados a ese tipo de agua fría entonces pues nosotros ay no pues nada más sentíamos como agua fresca ¿no? entonces la verdad no fue un impedimento para estar nadando pero si te sentías así como que muy activo como que oh está frío pero pues estás nadando vaya a gusto y ya luego fuimos al segundo punto que les digo es este cardumen de este banco de peces que ¿cómo se llama? les digo se me olvidó el nombre pero lo van a ver es como de esos de los que ven en la película de Nemo no me acuerdo en las películas de peces que son estos los blancos que se parecen todos iguales así plateaditos y que agarran como que como si fueran sardinas gigantes pues que las agarran con la red y y las levantan entonces pues estamos nadando entre ellos eran miles 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 de peces y estaban nadando entre ellos y de repente se te ponían enfrente y veías una pues un muro un muro de peces así igual no podías ver más adelante más allá de ellos entonces de repente pues era un efecto muy bonito con la sombra que hacían los peces la luz que entraba entonces la verdad una experiencia que a mí no me había tocado el ver los peces de colores esto ya me había tocado y ver diferentes formas colores tamaños etc pero esto de miles de peces estar nadando enfrente de miles de peces y este tendrías que de repente como si se te acorralaban y estaban nadando en medio de de miles miles de peces de un tamaño yo creo que del tamaño de mi brazo yo mido un 80 y mi brazo ha de medir más de un poquito más de un metro entonces este bastante sorprendente después de ahí ya le empezamos a dar y ya fuimos a los últimos dos puntos donde te bajas en el tercer punto para el cuarto punto en el tercer punto es otra vez un poquito zona de ya más pegado a la playa ya de ahí directamente te vas como se dice nadando estos tres puntos y es igual puro coralito ves ves trompeta ves este ves aguja ves globo de colores con con piquitos ves doris ves nemos ves todos estos el que tiene como que como este copetito que va hacia atrás entonces ves un montón de tipos de especies y luego llegamos a otra zona que es el cuarto y último punto que igual zona de corales pero con posibilidad de ver a las este a alguna tortuga y si afortunadamente nuestro guía este ubicó una tortuga y la logramos ver y ya nos acercamos obviamente todo esto sin tocar nada sin tocar la tortuga si la teníamos la posibilidad de tocarla pero pues no la tocamos por respeto y por cuidar la misma fauna y no intervenir sobre todo que por ahí si no saben porque de repente si me toca me llega a tocar a ver este gente que toca las tortugas este marinas como si como si nada entonces por ahí yo me acuerdo una vez que fui a Cancún y que andamos así como que viendo todo eso de los animales y alguien comentó que este que es malo tocar a las tortugas que están este en mar abierto porque porque pueden cargar microorganismos este porque están la mayor parte del tiempo en el agua etcétera sobre todo porque son animales en los cuales pueden tener infestación de coral se les puede pegar el coral se les pueden pegar ciertos microorganismos en la en la como se dice en el caparazón etcétera entonces le pueden hacer te pueden hacer daño no entonces pues ya la vimos ahí lo más cerquita posible lo tomamos video fotos y ya después de ahí nos subimos y ya pues habíamos quedado con ellos que nos iban a dejar en la playa el arbolito arbolito su arbolito playa el arbolito creo que se llama y pues este parte de ahí nos dejaron ahí en playa el arbolito que es básicamente donde íbamos terminando el el tour nos dejaron ahí en la orilla ya estaban mis papás ahí ya se habían instalado con la sombrilla con las cosas entonces para seguir pasando el resto del día ahí que todavía nos quedaban dos tres horas para agarrar el regreso y que no se nos hiciera oscuro porque pues era un regreso de dos horas y ya pues estuvimos ahí como ya habíamos hecho snorkel nosotros pues ya estuvimos nada más ahí mojándonos un ratito comiendo porque ahí en playas el arbolito tienen una cocina entonces hacen sashimi creo que también hacen creo que sushi o no me acuerdo que tienen para que puedas comer ahí entonces es una muy buena opción para este pues agarrar un snack ya de ahí pues estuvimos este ahí un ratito pues pasándolo a gusto tranquilo yo agarré y me fui por toda la orillita de ahí de playa arbolito que es como que pura roca este pues ahí pegada a la orilla como como un mini hiking caminé bastante y pues encontré unas cuevas se veían este muy padres este diferente tipo de rocas formaciones este de de la tierra entonces de de montañitas este cuevitas este un como se dice un tipo agujero que era como un tipo túnel o puente la verdad muy bonito por ahí tengo fotos les digo síganos en en instagram y en el otro canal de youtube para que puedan ver las imágenes y vean lo bonito que es este lugar y pues ya ahí estuvimos este el día y pues ya pues llegó o la hora de que este de que nos regresemos y pues básicamente nos regresamos tempranito para este para aprovechar el el la luz que nos quedaba y no llegar muy tarde a la ventana no porque les digo es un trayecto de unas dos horas y ahora sí día 4 día 4 era un lunesito no día 4 era era martes era martes y y este día nos fuimos a playa punta arena que playa punta arena igual está unos 40 minutitos de ahí de de como se dice de la ventana que incluso es una playa antes de este de de encenada de los muertos prácticamente es primero la salida de esta de punta arena y luego hasta si le sigas llegas a la salida de encenada de los muertos entonces en punta arena es una playa muy bonita tiene un faro este la entrada es un poquito de terracería no está la verdad nada mal y es una playa que también me gustó mucho este del faro que supuestamente también es una zona para como se dice para pescar entonces pues nada y llegamos ya habían llegado este mis tíos mis tíos de Tecate y pues ya nos estaban acompañando ya éramos seis personas las que íbamos y ya llegamos y la la playa muy a gusto la arena muy finita todo muy bonito y todo solo que nos metimos a nadar nos metimos a nadar bueno primero primero se metió como se dice mi mamá y mi tía y mi tía salió porque decía no es que me está picando algo y que no sé qué y que no sé qué y dije ah pues no le prestamos mucha atención porque dijimos me está picando algo pues a lo mejor no sé piso un coral por ahí hay unos algunos animalitos etcétera desde la arenita o algo no y mi mamá salió y no a mí no a lo mejor sintió como que un poquito de comezón y como salieron así como si fuera como tipo comezón dijimos ah pues x no ya luego nos metimos nosotros se metió mi tío se metió mi papá este se metió Pedro y me metí yo y ya estaban nadando y de repente ay sí algo me picó no me acuerdo quién este mi tío dijo luego mi papá y yo también empecé a a como como se dice a sentir y pues ya empezamos a decir no pues al parecer es agua mala es agua mala o sea medusa agua mala que está ahí en la en la orilla nos metimos un poquito más hondo para ver si no nos tocaba y pues no este sí sí era prácticamente algo mal empezamos a nadar hasta que de repente pues ya se empieza a sentir es que no no picaban muy fuerte era como que como si te diera comezón o sea te tuvieras una reacción alérgica algo así te daba un poquito de comezón no te olía tanto era más como que una pero nosotros que nos quedamos mucho más tiempo nadando pues si nos empezó a picar bastantito hasta que de repente pues yo también una de esas que andaba nadando sí alcancé a sentir como que unos tentaculitos así no se veía nada porque traemos visores no alcanzábamos a ver nada pues o sea si había medusitas o no o qué rollo pero pues igual nos terminaron picando y ya nos salimos y lástima porque este esa playa también es súper accesible para entrar a nadar está súper limpia de piedritas y así entras directito para para nadar y puedes entrar a una zona a andar rápido y está muy clarito pero pero pues sí nos picó mis papás nos habían dicho que ellos ya habían ido a esa playa y nunca les había tocado que les picaran y pues sí al parecer eran este restos de agua mala diminutos microscópicos y pues de repente sí tenían ya que nos salimos y teníamos como que zonas como que un poquito más como que nos quemó como que nos picaron pero ahí pues no nos pasó nada este nada fuera fuera de lo de lo normal con la picazona solamente como que les digo un poquito de de comezón pero en realidad pues básicamente pues estuvimos ahí ya todo el día ya no nos metíamos no nos metimos más que como que a la orillita a limpiar cosas o así a quitarte la arena nos pusimos a pescar un rato porque pues dijimos no pues para para hacer algo mínimo pero si veíamos nosotros fuimos de los primeros que llegamos de hecho no había gente en la playa y luego empezamos a ver que empezó a llegar mucha más gente y veíamos cómo entraban varios y de repente todos se salían y llegaba un nuevo carro y se bajaban tres cuatro personas se metían al agua y se salían entonces pues sí vimos cómo la gente reaccionó no era nada más en la zona que estábamos al parecer era toda la playa a lo mejor una infectación de de medusitas o agua mala que estaba por ahí que estaba que estaba trayendo la corriente y pues nos tocó mal día en ese sentido con esta con esta agua mala de ahí pues ya salimos iba manejando mi hermano yo iba de copiloto mi papá iba atrás y pues mi este en una de esas pues no sé yo sentí como que algo raro por lo general no me pongo a ver así como que los ferros o las nubes y todo eso y de repente vi que había como una nube una nube negra 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 muy estática pero negra negra como o sea se veía tan raro que era una nube negra así color color negro 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 pero se veía sólida como si fuera una nube sólida y tenía una forma de óvalo como si fuera un platillo volador justamente en medio de dos ferros y no estaba así tal cual horizontal sino que un poquito inclinada pero lo curioso es que me le quedo viendo se ve muy raro es que si fuera una nube ya se hubiera movido del lugar se hubiera medio desplazado se hubiera empezado a desvanecer este hubiera empezado a perder forma y pues la empecé a grabar durante dos minutos y pues nomás se me hizo algo raro no sé que sea al final de cuentas un ovni si o no no sé vayan a verlo ahí cuando ponga en el canal de Giga Twins el video completo solamente se me hizo muy curioso y ya hasta un punto donde dejé de grabar porque ya la vegetación los cactus eran muy altos y ya no lo podía ver pero salimos ya a la carretera lo pavimentado y ya cuando trato de volver a verlo ya no estaba pero igual no sé que haya sido igual sería muy raro se veía como el extraterrestre este de la película de Noob que es un extraterrestre un platillo volador este biológico que incluso hay una escena en la película donde dice ves esa nube esa nube no se mueve todas las demás nubes se están moviendo y esa sigue estática está en el mismo lugar algo así lo percibí o lo sentí pero bueno ya veré más a detalle el video y a ver y ustedes tomen sus conclusiones yo no sé qué sea no sé qué haya sido si haya sido un platillo volador o simplemente una nube muy como se dice muy marcada de ahí pues ya íbamos manejando y pues en la carretera también pues se escuchaban todos estos porque salimos muy noche de la playa se escuchaban los chillidos de los murciélagos de su de sus ecos pues para localizar escuchaban pero o sea ibas y se escuchaba por todos lados y como que volaban por arriba de ti así eran un friego un friego un friego muchísimos muchísimos murciélagos se escuchaban inclusive los podías ver volando este cerca del carro que pasaron por el carro los veías pasando por los de ruta en una de esas que escucho nada más un tuc del lado de mi hermano como que le pegó algo en el hombro vemos las como se dice las ventanas abajo y digo se metió un murciélago pensé yo dije pensé que se metió un murciélago mi papá venía justo atrás de él y pues se escuchó como que cayó algo en la parte de atrás mi papá venía dormido y nos quedamos así como que cabrón se metió algo no si algo me pegó en el hombro y rebotó está en la parte de atrás y le digo y decimos pues a lo mejor fue un murciélago y ya papá despierta se metió algo no no aquí no hay nada y nos quedamos callados le bajamos el volumen a la música y dijimos si no se escucha nada si no estuviera y ya luego nada más mi papá dice aquí hay algo algo se está moviendo aquí abajo y le digo pues se orilló mi hermano y ya mi papá se bajó y ya vimos que sí era un murciélaguito chiquito se veía muy bonito este y pues estaba pero como que estaba todo pendejado por el golpe ¿no? que recibió al chocar con mi hermano y así estaba ya pues en la parte y ya le alcancé a tomar video igual ese video está en el canal de Gigatwins este y mi hermano pues ya lo agarró con una de las toallas lo agarró con cuidado y todo y ya lo pudimos ver de cerca la verdad estaba muy chiquito y ya pues ahí lo lo justamente lo abrió de la de la ¿cómo se dice? de la toalla y salió volando el solo el solo se fue volando ¿no? pero está muy curioso como como le pegó a como se dice a a mi hermano el hombro y se quedó adentro del carro afortunadamente no pasó mayores porque por ahí pues a lo mejor mi papá lo pudo haber como si se pisado o pudo haber pasado algo ¿no? que nos asustara y pues pudiera causar un accidente pero pues afortunadamente no no pasó nada de eso luego pasamos al día número cinco miércoles y pues básicamente fuimos a una playa que está cerquita ahí luego luego saliendo de la ventana son como unos quince veinte minutos de terracería porque la playa luego luego está como se dice como que está cerrada al al a la entrada pública pero hay una que se llama abufadora que tienes que entrar un poquito más por la terracería para llegar a esa playa y la playa este la abufadora pues básicamente le dicen como la de aquí de encenada pero porque tiene piedras volcánicas que pues cuando hay cierta marea alta y ciertas condiciones de oleaje pues bufa es lo que se le llama bufa que es donde pues entra el el agua entre estas cavidades de cueva y sale por agujeros en la parte de arriba obviamente por la situación en la que estábamos pues no no era temporada donde se pudiera ver ese fenómeno pero este pero pues estaba muy baja la marea entonces pues no no pudimos ver eso pero por ahí pues inspeccionamos un poquito estábamos este nadando esta playa es una playa con mucha piedra desde adentro pero bastantes cosas que ver para snorkear es una buena playa para hacer snorkel ves muchos este incluso puedes ver yo creo que pulpos este mucho pez globo con piquitos o de colores peces de colores erizos este y te puedes ir nadando por toda esta zona de la piedra volcánica que le llaman bufadora y hay varias cuevitas o cavernitas donde puedes este salirte de del pues del agua y es como una playita y te puedes tomar ahí este fotos como esta la playa o esta la isla isla corazón o esta como así no tan grande pero es un poquito más chiquita es mucho más chiquita pero puedes tomar unas fotos este muy padre y me acuerdo que estábamos pues haciendo snorkel mi hermano y yo y todo eso y pues de repente mi hermano me dice oye vámonos de regreso porque ya no ya habíamos nadado bastantito vámonos de regreso porque porque hay un chingo de medusitas y yo así como que órale no pues este este y le tomaste el video y dije y me dicen no no les quise tomar video porque no me quise arriesgar a que me picaran porque estas si las pude ver no como en playa punta arena donde sentías comedón y acá y decías y dije madre pues o sea bueno pues está bien vámonos de regreso y yo dije bueno pues ni modo yo quería por lo menos acercarme como más o menos para ver si podía ver este si podía si podía ver algo entonces ya empezamos a nadar de regreso y de repente como que empiezo a ver puntitos blancos en el visor esta bolita blanca si digo cabrón este se me empañaron o algo y ya me lo limpo y digo que siguen viendo pero se veían raro por el reflejo de la luz y de repente pues ya nado empiezo a ver un poquito más y en eso estoy nadando así y siento como como 3-4 meduses pero de estas de las que son como de este vuelo como si fueran una pelotita grande este más chiquitas que una pelota de béisbol pero así blanquita 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 transparente toco como 3-4 y la siento así como globitos como globitos la siento y pasan por la mano y no siento que me hayan picado y de repente empiezo a ver y estoy ya rodeado como que cuando íbamos nadando parte de la marea ya nos había alcanzado estas medusas pero al parecer eran de las que no pican o como tienen tan escondidos sus como se dice sus tentáculos sus aguijones pues están por adentro de toda esta la masa por arriba entonces estás tocando como que la piel o no estaban como que se sentían en el peligro al parecer porque no nos picó ninguna y mi hermano dice que si alcanzó a como se dice que se han alcanzado a nadar entre varias de ellas pero ya que íbamos saliendo a mí me alcanzó a picar una en el costado y a mi hermano una por la boca pero dice que ahí si sintió los tentáculos así como que los hilitos que le estaban tocando la boca y de ahí ya nos salimos estuvimos ahí un rato pues comiendo un poquito de fruta y todo y empezamos a explorar ahora por la parte de arriba de la piedrita volcánica este que es donde se hacían las cuevitas y todos estos agujeros para irnos como que hacia rumbo hacia la otra playa curiosamente pues ahí sobre esas piedritas volcánicas se hace como se hace sal como llega el agua y se hace sal incluso la puedes probar y sabe a sal pues es sal sal de mar y ya seguimos caminando nos encontramos un mochilaguito todavía más chiquito pero ese ya estaba así como que ya como que se había quedado ahí y se murió se quedó así como que ya este todo sequito y se veía que no tenía mucho tiempo que se había quedado seco porque tenía todavía su pelito y se veía todavía bien formadito como tipo momia pero que no tenía tanto tiempo y pues ya seguimos caminando y llegamos al otro lado de la playa donde es el tramo donde como que no hay camino para entrar y ya vimos por qué porque la playa estaba intacta preciosa estaba muy como se dice muy muy clarita muy lisita y todo pero pues te encontrabas con un letrero de recomendaciones para protección de las tortugas entonces se ve que era una zona de playa donde normalmente pues al parecer hacen sus niños las tortugas y de ahí salen al mar entonces la verdad esa playa muy bonita pero igual pues como andamos nada más viendo pues nada más entramos así a ver un ratito mira está muy bonita y vamos de regreso ya una vez este pues regresamos a la casa hicimos este carnita asada eso pues era todavía temprano este que les gustan unas a las 4 de la tarde hicimos la carnita asada y luego pues nos quedaron todavía unas 2 horas de luz y dijimos ah pues vamos a una playa de las de aquí enfrente donde fuimos a este al más o menos ya a la altura del sargento que les digo ahí está luego luego pegado del sargento y la ventana y fuimos al sargento este justamente al lado de la calle principal de donde está es una zona como comercial que es una zona donde es una calle donde venden hay una donde vende sushis crepas nieves café y un restaurantito esta es como que la principal donde pues está como que más turístico hay un barecito ¿no? y enfrente hay una playa nosotros nos fuimos a la que está al lado la entrada que está al lado que es una entrada donde hay un árbol grandote muy bonito seco que tiene dos palapitas y ahí llegamos y nos pusimos las últimas dos horas y pues las playas ahora sí que nada envidiables este de las de las otras playas porque son playas súper accesibles para entrar este arena finita tierra finita igual nada más encuentras como que unas zonitas con poquitas piedritas pero puedes entrar flotando rápidamente y el agua es súper clarita inclusive puedes hacer bastante snorkel ahí porque también tiene en su parte onda tiene su zona de piedritas y puedes ver bastantes pecesitos me tocó ver ahí peces este como se dice pez trompeta pez aguja peces de colores y un montón de variedad ¿no? entonces las mismas playas de ahí del sargento y de la ventana son buenas opciones si no te quieres alejar mucho si no quieres manejar o si no quieres como que complicarte el salir o quieres algo como que rapidito espontáneo ¿no? ya para el día 6 en jueves pues ya habíamos este mi papá ya había agendado una ida a pescar ese día nos levantamos súper temprano a las 5 y media y nos cobraron 6500 pesos por una lancha para 4 personas 1700 pesos cada uno prácticamente que la verdad pues se nos hizo algo carito para lo que normalmente estamos acostumbrados porque ya no estamos acostumbrados por ejemplo ir a no sé qué pescar en Ensenada en San Felipo en otros lugares donde la pesca es un poquito más rápida en el caso de que son peces de tamaño mediano y sacas muchos o sea puedes sacar arriba de 5 pochitos y así no este pero aquí era una pesca donde pues salimos a las 6 de la mañana para regresar a la 1 o 2 de la tarde y pues íbamos en busca de lo que es el dorado no el pez emblemático de ahí un pez este como verdoso con que hace asimilación al dorado y pues con cabeza así como que grandota y es como que el pez más emblemático ahí por ahí creo que no sé si habían dicho arlin o pez vela pez gallo algo así otros tipos de peces pero pues empezamos y pues ya íbamos todos preparados con la cervecita los tragos y todo eso y ya empezamos el señor pues muy amable no para acá un tramo de una hora en lancha una hora de pura lancha para alejarnos ya casi casi estábamos llegando a las playas de la paz y ya llegamos a unas piedras y no hay que por aquí ya echamos caña y todo y no salía nada y que vamos por sardinas y sacó su redecita tiró agarró sardinas para tener este carnada carnada viva viva para pescar y así y tiramos la caña y nada y nada y nada y nada y no salía nada y así estuvimos yo creo que fácil las primeras cuatro horas no les miento de seis a diez de la mañana yo creo que no pescamos nada 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 y el señor ya andaba como que medio desesperado y es que no salía y estábamos en una zona y nos movíamos así a otra zona y nada y nada hasta que de repente nos llevó a una zona donde había una boya y es que aquí esta boya está marcada y la ponen porque aquí es donde se supone que vieron dorado y ahí es donde pica el primero que le pica primero a mi hermano y ya le pica y ya mi hermano está le está dando le está dando y batalló poquito solamente que se le fue el primero y ahí ya dije no pues ahora sí yo voy y ya le cambiaron el anzuelo carnada viva y ya tiramos las cañas y ya pum y empezó esto les digo ya eran como las 11 de la mañana ya había por lo menos picado uno y ya empezó y pero a partir de que llegamos a esa boya que ya también habíamos regresado fácil creo que unos 20 minutos de regreso este a la zona ya habíamos como se dice me pica a mi y entonces ya la empieza a sacar tenía mucha distancia pero pues no me esperé ahí le estuve jalando estaba algo grandecito y bla bla y ya saco el mío de repente le pica a mi tío y empieza a sacar el este este mi tío que él le mitió era el yo creo que fue el más grande que sacamos la verdad le batalló bastante y en lo que estaba mi tío batallando con ese le pica a mi hermano y ya le pica a mi hermano ya saca el otro mi tío saca a mi hermano y luego ya le tiramos un último y pues ya se ya lo saca lo saca este mi papá y la verdad pues fue una experiencia muy suave muy divertida por ahí pues ya pues de perdida cada uno de los que íbamos ya sacó su su doradito y todo y ya pues eran prácticamente la una una y media del de la tarde ya no prácticamente le empezamos a sacar desde las desde las doce a las doce sacamos y fueron media hora de cada uno entonces media hora por cuatro pues ahí fueron las dos horas las últimas dos horas a las once y media doce y fue media hora cada uno con cada uno de los dorados pero yo sospecho de que el señor ya sabía por eso nos había llevado a un lugar bien lejos donde no salía porque se me dice curioso que las primeras cuatro horas no sacamos nada como si nos hubiera llevado a un lugar donde yo sé que aquí vamos a matar el tiempo no va a salir nada y si sale algo sale algo pequeño algo como se dice algo equis porque nos estaban estamos agarrando unos que les llaman ellos marcianos que son el pesaguja pero pues mi tío dice no sé por qué lo regresaba porque pues ese pesaguja si lo podríamos haber sacado y dice que lo se puede hacer en ceviche fácilmente pero él los agarraba y los los regresaba bueno pues chiste es que sacamos el dorado pero le digo ya hasta que nos llegó a la boya ya habían pasado cuatro horas y es como que ya estas últimas estas últimas cuatro o tres horas tienen que salir y pues si como que fue saca cada quien uno y vamonos y vamonos de regreso aparte que ya se nos había terminado el tiempo pero yo siento que él sabía en realidad donde donde se puede sacar pero creo que los tienen como se dice como que un poquito pues entrenados a que no se saque por ejemplo más de un dorado por persona entonces sacamos cada quien el suyo y ahora si vamos entonces creo que él tenía en realidad muy bien medidito el tiempo y donde podíamos sacar el el como se dice el dorado ¿no? prácticamente entonces pero pues estaba cuidando la cantidad de 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 pescados que podíamos sacar en en ese viaje ¿no? y ese mismo día pues ya que les gusta las dos de la tarde los cicachos y pues llegamos luego luego y mi papá y mi tío se pusieron a hacer el el zarandeado porque el señor este nos fileteó y nos lo preparó todo para que se pudiera hacer un como se hizo un zarandeado y los demás en filetitos para pues hacer preparar otro este otro tipo de de platillos ¿no? entonces ese día comimos muy rico y pues básicamente ya ahí nos salimos porque pues ahí se nos dio toda la toda la tarde ¿no? y ya luego al siguiente día el día 7 que ya por ahí era era viernes pues como mis tíos no habían conocido este la playa agua caliente pues volvimos a repetir este playa agua caliente para hacer este un poquito de poquito de snorkel estuvimos casi casi la mitad del día de ahí nos fuimos a la calle principal del sargento que les menciono bueno la entrada principal del sargento que es donde está el restaurante el de crepas el de café el de nieves el de sushi pues pedimos este como como pues dijimos no pues una nievecita comimos una nievecita también que lo tuvieron este crepas para crepas para llevar a ver si no es capital crepas para llevar y pues ahí estuvimos y nos fuimos a la playa que es en la otra entrada parte de esa de la principal para tener una palapita y estar el resto del día ahí a gusto y vimos como unos llegaron ahí unos buchoncillos pues llegaron con un jet ski un jet ski muy bonito se ve que era nuevo y pues ahí anduvieron como si se anduvieron paseándose no traían carro traían una escalade creo pero no es 4x4 entonces batallaron para meterla y andaban empujando ellos había un wey que se veía que era un huevonazo que eran 3 y de los 3 él era el que no hacía ni madres pero ya pues la lograron meter y ahí anduvieron y como que se les descompuso algo porque no jaló no sé si se les acabó la la gasolina porque de repente se subió el último y ya un gordito y uuuu nada más escuchaba que se forzaba que no y no daba pues no daba no daba este no daba rápido y pues ya de ahí nos regresamos a la a la casa y pues seguimos comiendo un poquito del ahora si del filete del dorado también venían con hueva con huevos estos estos pescados que también pate frito y pues estamos comiendo en taquitos con queso la verdad todo super 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 rico y ya luego el día 8 el sabadito fuimos temprano a desayunar nuevamente ahí a Ensenada de los Sueños a Bahía Ensenada de los Sueños donde está playa Ensenada de los Muertos en el restaurante que les mencionaba 1535 que la verdad pues es un buen restaurante los precios por ahí andan los chilaquiles unos 200 pesos pero la verdad super buenos y muy bien reportados comimos muy ricos bueno desayunamos este muy rico y pues nos platicaron la historia en 1535 porque se llama el restaurante y pues se supone que es el año en que llegó ahí Hernán Cortés a esa bahía por el Muelle Viejo que también ahí hay una señal del Muelle Viejo piedras escaleras en la cierta puede subir estos 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 troncos grandes donde encallaban los barcos y así y pues este así fuimos a desayunar y ya regresamos y en lo que pues ya habíamos regresado mis tíos ya iban a agarrar su vuelo de regreso y pues nosotros en lo que veíamos que hacíamos ese día y todo y ya nos estamos preparando de repente pues nos hablan mis tíos a mis papás y les dicen saben que pues es que nos cancelaron el vuelo este que está cancelado desde hace semanas y pues ahí medio como que pues reclamaron y pues resulta ser que al parecer este vuelo pues en sábado solamente se vendieron 40 asientos entonces por lo tanto lo cancelaron pues sí es un poquito lógico el de que en sábado quien se quiere regresar ¿no? de la paz cuando es en realidad cuando va llegando la gente o pues no hay vuelos porque pues la gente quiere estar el fin de semana ¿no? en las playas y ahí en la paz ¿no? y pues ya ni modo nos tocó este afortunadamente pudieron seguir rentando ahí donde estábamos nosotros y ya me tocó acompañar a mi papá para pasar por ellos y traerlos y ya una vez este regresando pues nosotros también dijimos oye pues nuestro vuelo esté prácticamente dos días más también este pues hay que ir haciendo check-in e hicimos check-in del vuelo de Uibolaris y no hubo ningún problema ya para cuando íbamos regresando pues prácticamente eran las 4 o 5 de la tarde entonces pues lo tomamos como un día de recuperación de energía ya sin sin salir a ningún lado entonces pues ya nos quedamos ahí un ratito ese día si nos dormimos yo creo que como a las 8 o 10 de la noche y pues para estar listos para el siguiente día ya el noveno día y prácticamente el el último de de salida fue repetimos encenada de los muertos porque pues era la playa que nos había gustado a los a la mayoría pasamos nuevamente por almejita y por ahí un camaroncito y todo para un coctelito era pues domingo día del padre este el día nueve para nosotros era domingo día del padre y este y pues igual pasamos un día muy a gusto como era día del padre pues este había bastante gentecita ya habían tomado varios de los lugares había mucha gente que pues estaba aprovechando el día para pues poner sus sombrillas y todo y el agua estaba perfecta para nadar nos metimos a nadar le digo es de las playas que más puedes entrar y que más limpia está como en el sentido de que no hay piedritas no hay diferentes este cosas que te impidan estar a estar como se dice flotando ahí luego luego en el mar y la verdad pues la arena todo todo muy muy a gusto ¿no? y y si ahí estuvimos la pasamos súper bien ya regresamos ya en la en la tarde en la tarde noche para empezar a acomodar pues ya todo lo que era la maleta y todo eso porque el día siguiente el día 10 ya el lunes pues tenemos que regresar nosotros agarramos el vuelo creo que a las 8 de la mañana 9 de la mañana salía el vuelo entonces pues nos fuimos preparados y ese día pues ya mis papás también venían de regreso a Tijuana entonces también subieron todo al pick up para venirnos todos juntos de de regreso bueno ellos en carro nosotros en avión y pues nada ya agarramos el este de regreso y pues mi hermano y yo pues aprovechamos ahora sí que para ponernos al al tanto de todas las reacciones que tenemos pendientes como lo es este Game of Thrones The Voice y todas las series de anime que es este Demon Slayer Hero Academia entre entre otras ¿no? aprovechamos un día para estar todo el día en el cuarto de televisión viendo series prácticamente pues bueno ya vamos llegando a la marca de la hora con 4 minutos y hasta aquí la voy a dejar porque como les digo ya estamos 12-12 pidiendo un deseo ahí está ya se pidió el deseo 12-12 y este nada hasta aquí lo voy a dejar porque les recuerdo estamos en la casa mis papás están en el cuarto de al lado entonces no quiero seguir haciendo ruido que este cuarto en realidad es muy como se dice muy cerrado ¿no? entonces también ellos cerrando la puerta y yo cerrando la puerta pues es poco el ruido que alcanzan a escuchar para que sea molesto ¿no? entonces pero nada hasta aquí dejo el podcast el día de hoy recuerden no olviden darle like suscribirse dejar un comentario yo soy Rafael el gemelo malo su gemelo favorito y nos vemos la siguiente semana con un podcast nuevo y recuerden síganos en Giga Twins YouTube Giga Twins Oficial en Instagram o DJRaf DJ en Instagram también para ver todo este contenido y todo esto que les platiqué en los blogs que van a empezar a salir a partir de unos 3-5 días ¿no? pues chao ahí nos vemos chau